Mi hijo está acá La primera que está ahí No, la tercera, la tercera corta Mira el mate ahí Y ya está ¡Eso! 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 ¡Oh, ríete! ¡Ah! ¡Eso! ¡Viva! 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 ¡عم! Me dejáis fotos con esta profesora. ¡Viva! ¡Vamos, hija! ¡Esto! ¡Ahí está, Joaquincito! ¡Ahí está, Joaquín! ¡Ahí está, Joaquín! Vamos a enfocarlo a dos. ¡Vamos, Joaquín! ¡Venga, Joaquín! ¡Eso! ¡Vamos, Joaquín! ¡Vamos, Joaquín!